Tercera víctima mortal en España de un paciente con coronavirus. Se trata de una mujer de 99 años, fallecida en Madrid, que tenía patologías previas. Se le detectó la infección después de su muerte. Las otras dos víctimas, recuerden ustedes, son un hombre en Valencia y otro en Vizcaya. ¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Llevamos a esta hora 259 casos. Se lo contábamos antes. Llevamos tres fallecidos en España. La tercera víctima murió este martes en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid y la prueba de coronavirus dio positivo ayer. Eduardo Siles tenía 99 años. Sí, Sandra, es importante decir eso, que era una persona muy mayor, que tenía patologías previas y que falleció este martes aquí en el Hospital Gregorio Marañón. Entonces ya le hicieron las pruebas del coronavirus y es ahora cuando sí conocemos que tenía COVID-19. Ella se convierte así en la tercera víctima mortal con coronavirus en nuestro país, que se suma a la muerte ayer de un hombre de 82 años en País Vasco y a otro hombre de 69 años el 13 de febrero en la Comunidad Valenciana. Por cierto, que esa autonomía ya está investigando otras dos posibles muertes con coronavirus ese mismo mes de febrero.